Link tiene que jugar campero Y a ver como le va a hacer Román para encontrar la entrada Poder llegarle a este jugador que está jugando muy bien De hecho bastante tranquilo, muy paciente Entonces vemos aquí que Cíclope lleva una gran ventaja De hecho parece que ya va a tomar el stock y se va a coronar como... Este juego parece que va ganando Cíclope por mucho Pero así como quita vidas también el Incin Error hace daño y ya lo vimos Me partió mi madre 3-1, fue horrible Ya me quiero ir a mi casa, ni quiero comentar Ya me quiero ir Está jugando muy bien Cíclope, algo que nunca habíamos visto Pero también no manches, es un niño de 10 años, está en valores Sí, aquí Román es un niño apenas Pero es muy bueno y nos demostró que tiene nivel Tomando varios juegos en el torneo pasado, antepasado Le ganó a Hooper de Colima Y ya creo No lo distraigan, no lo distraigan El campeón no puede distraerse No, pues que puedo comentar de esto Bombas, bombas, flechas, boomerang, flechas, boomerang Bomba, bomba, flecha Pero pues así se juega este mono, ¿no? Le cayó el meteorito De hecho, en un torneo El Román ya se hizo una jugada Le rompió el escudo del otito Y quedó grabado para la posteridad Andan tirando bebidas en las consolas Tengan cuidado El que me ganó anda tirando cosas Anda muy eufórico el muchacho Lleva un stop completo de ventaja, Cíclope Pero veremos si va a aprovechar la oportunidad Y se puede mantener así, ¿no? El incidente le está costando un poco también El hecho de que el escenario sea El Final Destination Le da muy pocas opciones para moverse Y llegar a Link, ¿no? Porque solo lo rodea Y se va al otro lado Y a campear, a campear Y así Se quieren ir sin pagar Un grab Vas para arriba mi gato Y para nada que se muere El gato está pesadísimo Está tomando muy bien su distancia Cíclope Veamos si Román puede encontrar la forma No le castiga ¿Qué está pasando? ¡Pelea de inválidos! Ya por fin Toma un stop Vamos parejos Más o menos Bueno, para el gato Es apenas Va calentando Es puro rage Un upmash que se lleva ese stop Segurísimo se lo lleva Primer juego Primer juego Veremos a qué escenario se van ahora Small Battlefield Es muy muy buen mapa Me gusta mucho Tengan cuidado Que no se lleva los controles No tomen coca Tomen agua Vamos a ver ¿Se queda con personaje? No No se queda con personaje Cambia Zora Zora Versión como caricatura Buena skin Muy bonito Tiene Llegó mi coquita Y bueno Vemos aquí Ay me faltó cambiar el personaje de Román Cuando vayan a cambiar de personaje Por favor avísenme Para que me Pues sí porque Aquí vemos que Román cambió al buen Zora Román con el Zora Versión caricatura De los años 20 Y Cíclope Y Cíclope Con el buen John Link Versión Dark Tú no puedes ser Dark Jajajaja 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 Bueno No se esperaba Vemos con Japón En la plaza Allá en Ciudad de México Jajajaja 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 Este romancito Está tomando la Ventaja Muy diferente Con respecto al juego Anterior Donde Iba ganando Este Cíclope Aquí ya puede mantener Una ventaja Así es Ya se adaptó Y una ventaja Superior Es que la verdad Ese matchup Anterior que vimos Del gato Contra Link Está horrible Está horrible Con que tome su distancia Ya la tiene ganada Pero aquí es un poco diferente Solo es un personaje Más rápido Tiene uno que otro Proyectil Que le puede servir Y además Tiene unos movimientos Que le facilitan En la entrada Hacia el personaje Este Un downer Bastante random Que se lleva El stop de Román Pero aún así Lleva la ventaja Y otra ventaja Es que tiene Un reflector Bueno No los regresa Pero Pero pues mínimo Ya no le pegan ¿No? Casi se va Y por poco Ese up beat Le cuesta Un stock Cíclope Vemos que Románcito Se encuentra Comodísimo Comodísimo Ya encontró El neutral Perfecto Y el pick Correcto ¿No? El otro El otro Me ayudó Con las cámaras No es que no se movió Es por la cortina Pero es imposible Y lo vas a dejar Ahí parado No No Es que así Se viene No No O mueve la cámara Le está pegando A los jugadores Me los están Bueno Y parece Así que se queda Pon un ladrillo Oye loco Pero ya se va a caer Otra vez Un ladrillazo Pupi Lo baiteó Hizo que iba a ser Un brinco Y cayó con down Y le costó El stock Oye el rey Y la puerta Como les comento Aquí en Manzanillo Tenemos un calorón Insoportable Pero yo creo que Solo con calor vienen La vez pasada Lluvia estaba fresco Y nadie vino Nos dejaron mal Tokupower Francisco Y El pájaro Memeas Ok El pájaro El pájaro Que mamá Es el pájaro Que mamá Pues yo aquí Ya rogando Que se acabe este match Bien lento Pasa muy lento Ya llevan Cuatro minutos Romancito Tiene la tarea De llevarse ese stock Porque la tiene muy difícil Se va de una mirada fea Dijera Joshua Castiga Un dash attack Vamos a ver El Ashward Se suicida No Que se va a morir Intequiable Intequiable Imposible Siento el pelo ¿Qué van a ir? ¿Qué escenario van a ir? ¿Van a cambiar de personaje? Es que a cierto Knockback Si te pegas muy fuerte Contra esa Y se ve rojo Cuando pega Ya no puedes hacer Teco Nos quedamos en el mismo mapa Mismos personajes Y todo igual Bastantes camperos Bastantes camperos Pero tranquilos Son los únicos Que juegan esos personajes Y ya se va a ir uno al loser ¿Cuánto vamos? ¿Me podrías recordar? Ufi Por favor No quiero un favor Ciclope anda jugando un poco bien Dice que ya se quiere Coronar como el Octavo jugador De ocho que hay en Manzanillo Que está cansado de ser Noveno Y recuerden Todos estos videos De las partidas Los podemos encontrar En el canal De CPG Gamer ¿O cómo era? CPG CPGamer No va Es horrible Ese nombre Cambianlo Es Colima Pro Gaming Pues Es que aquí les puedo comentar No me ayudan Tampoco ustedes Me brinca Me brinca Le pega Bomba Se cayó el stream Pero lo estás grabando ¿No? De todos modos Uno Uno y probablemente Ni siquiera le estaba poniendo atención Unas complicaciones aquí con el internet Pero se ranó del stream o tienes que hacer uno nuevo En el stream la verdad como que se cortó y ya no me arrastró Y al video está ahí que existe Incluida en sistemas Los confirman El de la moto Es que hay dos que están iguales ¿Qué? ¿Llegó bien? No 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 ¡Denle otro para que se anime! ¡Otra flecha! No más, ayúdenme, hago esos monos más chidos Sí, 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 es que no siempre ha sido así desde la prepa Puros monos gay Mira, 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 te va a ganar Romancito, eh Y eso es lo que quiero ver No pasa nada, no pasa nada Hay un botón Ay, una coquita para este match amargo Una dulce coca para este amargo Puta, que rica cola Mi primero, por dios Se radicen a esta partida Y se lo lleva, le hace una lectura de la entrada con brinco Con un forward man, se lo llevan Y vamos a ver si nos permite ver su Terry, que dijo que también tenía un Terry Pero no, no, él quiere pasar de top 8 Capaz hasta pierdo ahorita y yo soy el noveno jugador No sé, a ver, chécale ¿Vas a cambiar de mono? Nah, se quedan igual Young Link y Zoran Es que la verdad la tensión se la robó el lotito y Jared con ese primer partido del juego cardíaca Ya Ya, esa fue la final adelantada, eh Contra Joshua Delay Aquí el nivel está súper bien repartido, la verdad No hay un mejor jugador Es un pedro a pelo tijera Neopal Ah, pues ya hay que ganarle, hay que sacarlo yo Mira la jugada va a ser así Darkflake lo manda losers y yo lo saco de losers Quiero que haya un juego 5 Porque quiero ver a Romancito triunfar Pero la verdad es que no quiero ver un juego 5 Ya me cansé Un Opsmash ahí Y Downer que le cae bien random Huevos de gallina campera Si vas a empezar con tus homosexualidades No puedes jugar Fuego, fuego Espada Ahí como la ven llevan 2 minutos de fuego Y todavía tenemos 2 stocks Uy, teníamos Le calculó muy bien La primera partida La primera maniobra que veo que no me da sueño No digas eso No, este Hay que recalcar Este Roman pues para la edad que tiene Está haciendo pues unas jugadas muy buenas Ya está condicionando A su oponente Y bueno Se está saliendo de lo común ¿No? Con la jugada Pues algo de reconocer también Este ¿Tú como ves Choco? Esta partida Vemos que Bueno aquí Choco ya se Dice que ya se aburrió esa partida Pero la verdad Este Pues está interesante Como del juego 1 Al juego 3 O sea Como del juego 1 Al juego 3 Vemos un Roman totalmente diferente Adaptado Ya este Sabe como El Noé también ya Como que está contra Contraatacando también Este Dice Noé Ya quiero cerrar este set No quiero irme a juego 5 Uy Y esto está cerrado La verdad aquí no se sabe Quién va a ganar Podría ser de cualquiera Esta Esta partida Lo bueno que el Dice Attack No mata Jóvenes Y Nos vamos a juego 5 Pues Choco Se te cumplió tu sueño Nos fuimos a juego 5 Esperemos que la cortina No nos trolea otra vez Este Se van a quedar con los mismos personajes O van a cambiar Ok No hay cambio Se quedan igual Que escenario van a Elegir Smashville Ok Este Aquí como comentario Pues este Aquí Noé baneó Final Destination Por Por su Problema de visión Este Entonces Nos vamos a Smashville No Como crees Y pues bueno Aquí estamos en el juego 5 Quién de los dos Pasará a la siguiente ronda Y quién irá A Luster's Bracket En este juego Se decide Y pues bueno Vemos a Ciclope Haciendo sus maniobras Acá Con el spam A todo lo que da Este La verdad no lo culpo Es Es su juego 5 Hay que darlo Hay que darlo todo Y Oh Aquí vemos Bombita Bombita Ya vemos aquí Una desventaja Notoria Para el buen Román Esperemos que Logre Adaptarse En lo que vaya Partida Uy Aquí vemos Cómo haces Y pues bueno Aquí ya La esquivó Una bala Nuestro amigo Román Este Pero bueno Aquí Ciclope Ya Logró cerrar El primer stock Pero recordemos Que en manzanillo No existe la ley De la ventaja Esto puede ser Esto todavía puede ser De cualquiera Este Venga Román Ándale Que son 84% Para un Zora Desafortunado Híjole ¿Sabía que tiene Drift Ese Joy-Cons? Ese sí Aquí como Como curiosidad Román Está jugando Con Joy-Cons Y pues sabemos Que esos controles Son propensos A tener Drift No sabemos Si ese es el caso Pero bueno Esperemos que ya no Que ya no Estén fallando Los controles Pues sí Fue muy desafortunado Esa batalla Porque iba Pues iba Iba reñido Y ahora Pues ya Hay una desventaja Muy notoria Aunque esto No es nada Que no se pueda Solucionar Con un par de jugadas Pero aquí Pero aquí vemos Vemos que todavía Román No ha tirado la toalla Román todavía Quiere dar Al 100 Entonces todo puede pasar Esto es Smash Bros Manzanillo Recuerden Todo puede pasar Pues ni modo Aquí Román Rompiendo Este Cíclope Rompiendo Los sueños De Román Pero bueno